Mucho más en la cafetería. Continúa con la cafetería. 9 de la mañana con 7 minutos. Estamos arrancando esta nueva hora aquí en la cafetería de Radio Mix. Eso es bueno, ¿no? Lo voy a decir a Dibu. Dibu, todo lo que digamos a continuación es idea del pasla. Marique, ¿por qué le tenés miedo si sos el director? Marica, marica. Hola, quiero quejarme con el banco, dice de la Isabela Católica, que hasta ahora no abren la puerta. Son unos flojos, dicen que van a abrir a las 9 y media y ya estamos cansados de esperar el BSP de la Isabela Católica. Ya, pues, no van a esperar a la gente. Estoy feliz porque ya salió el trailer de la película Dragon Ball Z, dice la resurrección de Freezer. Y de un locango, ¿no? Anda en Dragon Ball Z. Oye, ¿verdad? Ponela de mente en blanco con cariño para ti, dice. Con cariño para ti. La vamos a poner ahorita. Iber, me encuentro en el abasto y está una trancadera que nunca se había dado. Dicen, mirá que todos los viernes vengo al abasto. ¿No? Ahora no es viernes. Ah, son unos loquillos. Ah, no, ese mensaje pasado. Oreja, este es el arbolito. ¿Te gusta? Dicen, eh, mucho arbolito. Mucho Messi, yo me llamo de Maradona. Dicen, ¿qué tal pelota tal futbolista? Dicen, ¿qué tal pelota tal futbolista? Oye, me acaban de armar un arbolito. Mano, mucho arbolito. La expresión que acabas de emitir al ver ese arbolito es nada. Está bonito. No, es nada a lo que vas a expresar en este momento cuando yo te muestre mi arbolito. Dicen que te muestre mi arbolito. Hola, ¿qué tal? Me llamo Lucas. Dicen, quiero conocer amigas. No, no puedo dar el número, compadre. Acaban de mandar un mensaje. ¿Dónde está Doña Flora? Dicen, ya está llegando. Acaban de mandar un mensaje. ¿Qué dice el mensaje? Piden un espacio clasificado en tu programa. Ajá. Dicen, avisos clasificados. Se ofrece servicio de animador y música sensual. ¡Epa! Te garantizamos que... Espera, espera, espera. ¿Cómo es la animación de música sensual? ¿Cómo sería? A ver, ni Beko. Este es experto. Es verdad que vos no sos animador. Beko Durán, se acordarán de él por casos como La Polera. La Polera. La Polera de la Bush. La Polera de la Bush. La Polera. La Polera. Y Farruko lo adoró, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ay, no! La Polera. La Zapatas de Jango. La Polera. ¿Qué quieres con mi dedo? La Polera. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya. Se ofrece servicio de animador y música sensual. Para música sensual. A ver todas las chicas. Hola, nena. Dale. Que le estorbe la Polera. Dale tuyo, nena. Tuyo así. Eso, baila. No, no funciona. No funciona. ¿No? Porque yo he sido testigo del sacamiento de las Poleras. ¡Ay, ya! Y le decía al animador, ¡sácate la Polera! O sea, parecía predicador de pare de dormir. ¡Ah, ¿verdad? Sí. ¡Sácate esa Polera! ¡Fuera esa Polera reprenda ese espíritu de conservador! A ver, por ejemplo, hace de cuenta que... ¡Joao! ¡Joao! ¿Ya? Está animando. Como el animador de esa noche. ¿Cómo decía? ¡Esta noche, hermanos! ¡Vamos a liberar esos cuerpos de esas Poleras apretadas! ¡Esos pantalones que oprimen sus nalguillas! ¡Eh! ¡Esos zapatos que están evitando que sus pantalones puedan deslizar! ¡Sácate pues! ¡Oye! Si no, no te voy a dar entrada. ¡Ajá! ¡Sácate pues! ¡Así era! ¡Ah, no! ¡No sirve! ¡Oye, oye! ¡Me dijo! ¡Así! Y le cambiaban el dembow. Y las pelas... Y las caras... Y así vamos con el aviso clasificado. Te ofrecemos... Maestro. Ya. Te garantizamos que tus invitados quedarán sin ropa en los primeros cinco minutos. Si eso no pasa, el animador procederá a desnudarse y podrás tener el beneficio de chicotearlo. Si no será el animador. No, o sea, sí. Para contratos puedes comunicarte con Dibomona, pues... ¡No! Atentamente a DJ Company. DJ Company. Los paquetes. Paquete polera, 300 dólares. Paquete sácate la blusa, 400 dólares. Ajá. Paquete no te dejo el pantalón, 600 dólares. Te yuringa completa, 15 pesos.